El grupo folclórico y experimental Madera en esta oportunidad se presenta en el formato clásico de la gran banda con una producción musical dedicada a esa gente con sentimiento y sangre en las venas a esa gente de puro corazón, puro trópico, puro sabor, pura vida Con este trabajo se evidencia la decisión del grupo Madera de asumir y compartir con el alma la esencia de la canción caribeña Se trata de ponernos en sintonía y en armonía con todos los que desde cualquier lugar del mundo hacen de esta música un puerto seguro de sabor Señoras y señores, con ustedes en un especial el grupo Madera Con esta banda que traigo la ponemos en la chila, el mundo no se imagina de lo que somos capaces Esta banda tiene swing, esta gente tiene clases Y la rumba no se para, así pase lo que pase Este beso que te canto, no lo tienes que escuchar Hay que recapacitar, hay que seguir trabajando Yo creo en todos ustedes, todo lo que están bailando Hay que cultivar la brega, hay que seguir cosechando Como la gente se va y la baila ya no suena Invitaron a Madera pa' que la rumba se mueva Que padre les apresente, porque les quiere cantar Sabemos de cosechar y cantamos a la gente Si pretenden cosechar, con un tiempo pa' la sierra Y que nadie te entretenga, por el camino a tu andar Siempre hay miles de caminos, para sembrar tu cosecha Quien tiene detrás de ti, esta cosecha aprovecha Ahora, venga a bailar conmigo Aquí se baila así, se goza aquí Es la cosecha, de la, de la, de la, de aquí Se baila así, se goza aquí Es la cosecha, de la, de la, de la, de aquí La cosecha, de la, 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 de Llego con cuero y tambores Preséntame los tambores Que ahora la cosa ya ha llegado Llego con cuero y tambores Señores Pero de monja de estos calzadores derrumban Sigamos cantando los sentimientos Llego con cuero y tambores Ahora si estoy calentando Ponle un poquito de ritmo que ya estoy cosechando Canta y goza que en el cual madera Mira como se mueve en esa cadera ¡Tan,an,an,an,an,an,an,an,an! ¡Tan,an,an,an,an,an! Música Música Baila con madera Baila con madera Mueve tu cadera Te digo Aún así Baila con madera Sigue cosechando Maba Con este ritmo por donde quieras Aún así Baila con madera Tú te enseñas en sufrir Mientras yo volco la rumpa entera Aún así Baila con madera Ahora sí Llegó, llegó Música 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 Música